Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Te contamos amigos, que el expresidente Trump enfrenta una acusación potencial por un abuso de financiamiento de campaña, relacionada con un presunto pago realizado a una estrella de la vida alegre hace 7 años, que es un cargo estatal por un delito federal. Las complejidades legales de este caso serán discutidas por nuestro estimado expert legal y analista legal Greg Jarrett y al autor estimado de GetTrump, el profesor de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz. Ya como sabemos, Greg ha seguido de cerca los procedimientos legales relacionados con Donald Trump. ¿Cuál es su análisis de la situación actual? Parece que puede haber algunos desarrollos significativos con respecto al expresidente la próxima semana. Además, la teoría legal presentada por Auden Bragg es muy cuestionable, ya que intenta presentar un caso contra Trump por un delito menor de abuso de registros que expiró hace dos años. Bragg está intentando convertir el cargo en un delito grave alegando un segundo delito, aunque los detalles de este supuesto delito siguen sin estar claros. El posible abuso de campaña en cuestión presenta un desafío legal complejo, ya que plantea dificultades para identificar la jurisdicción adecuada para el enjuiciamiento. Dado que el supuesto abuso ocurrió durante una elección federal, no puede ser procesada únicamente a nivel estatal. Del mismo modo, es posible que no se apliquen cargos federales a menos que existe evidencia convincente de que el acusado, en este caso Trump, estuvo directamente involucrado en la falsificación de registros. Además, el fiscal debe establecer con éxito el conocimiento de Trump sobre las intrincadas leyes de financiamiento de campañas y demostrar su intención de infringirlas. También es fundamental considerar la doctrina del doble propósito, que requiere prueba de que el pago en cuestión tiene un propósito secundario más allá de las contribuciones de campaña. Trump ha citado constantemente esta doctrina como su defensa, enfatizando que el pago fue por motivos personales o comerciales. A la luz de estas complejidades, abordar esta situación requiere una estrategia legal integral, teniendo en cuenta las leyes y reglamentos pertinentes. Es altamente improbable que este caso supere con éxito una moción de desestimación. Los demócratas probablemente señalarán la abundancia de humor que rodea la situación, un estribillo que se ha escuchado durante años. Sin embargo, esto subraya un problema fundamental con nuestro sistema de justicia. En realidad, existen dos sistemas diferentes dentro de los Estados Unidos, y el estado actual de las cosas es profundamente preocupante. Se ha creado un sistema de justicia único para Donald Trump, que es precisamente por lo que escribió Gatrump. El libro documenta la miríada de formas en que se aplican estándares dispares a Trump, sus abogados y sus asociados. Un sistema de justicia verdaderamente justo no puede tolerar tal desigualdad. Es importante señalar que en este caso no se ha cometido ningún delito claro, lo que lleva a algunos a especular que la aplicación de la ley en este caso puede ser menos que objetiva. Aunque queda por ver si el caso será desestimado, está claro que el precedente legal establecido por este caso tendrá amplias implicaciones para futuras investigaciones y procedimientos legales. Según los perspicaces comentarios de Jackson, un fiscal puede revisar convenientemente los libros de estatutos para implicar a un individuo por cualquier motivo. De hecho, le explicó a Stalin que si se señala a una persona, podría localizar un delito de que acusarla. Tal es la situación actual con Trump, quien ha sido objeto de una persecución rigurosa por parte del fiscal general de Nueva York, quien hizo campaña con la promesa de atrapar a Trump. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo de años, no se han establecido pruebas concretas, y la fiscalía ha tenido que recurrir a reunir estatutos dispares para formar un caso. Como descubrió astutamente Jefferson, para que un estatuto penal sea legalmente defendible, debe ser lo suficientemente lúcido para ser comprensible para un profano. Habiendo sido profesor de derecho penal durante medio siglo, encuentro que esta teoría en particular es intrincada y desconcertante. No obstante, no comparto el optimismo de Jarrell de que un despido emocional es plausible. Se sabe que el sistema judicial de Nueva York es duro con los acusados. Si bien es cierto que incluso se puede acusar a medio sándwich, el sesgo contra las personas asociadas con Trump prevalece entre el jurado y los jueces. A pesar de la probabilidad de que Trump prevalezca en la corte, es desconcertante que los fiscales se presentan a las elecciones con la intención de favorecer o castigar a un individuo en particular en una ciudad que se opone abrumadoramente a él. Esto resalta las fallas en el sistema de justicia, y en lugar de preguntar si alguien puede ser acusado, la pregunta debería ser si debe ser acusado. A la luz de las noticias recientes, la decisión de Hunter Biden de contrademandar a la persona responsable de liberar su computadora portátil parece ser un movimiento trivial e infundado. El individuo en cuestión ha presentado denuncias de apropiación indebida e invasión de la privacidad con respecto a una computadora portátil. Sin embargo, cabe señalar que también han expresado incertidumbre en cuanto a la propiedad de dicho dispositivo, lo que hace que la base para la acción legal no esté clara. Uno no puede, de buena fe, entablar una demanda basada en especulaciones. Para usar una analogía, sería como exigir una compensación por daños a una propiedad que ni siquiera puede pertenecer a uno mismo. En todo caso, sería necesario modificar la denuncia para establecer una reclamación válida. El individuo también se ha referido a una ley que establece que la propiedad se considera abandonada después de un año. Si bien esto es cierto, es importante considerar cualquier acuerdo o contrato existente. En este caso particular, el individuo había firmado previamente un contrato que estipulaba que la computadora portátil se consideraría abandonada después de solo 90 días. También se debe tener en cuenta que la persona no intentó recuperar el dispositivo durante la duración del contrato, que se endureció por más de un año. Parece que Hunter no se ha adherido a las mismas pautas legales que están utilizando en sus demandas actuales. Si bien esto puede requerir un esfuerzo frívolo y sin sentido, no es una sorpresa. Sin embargo, es una situación notable y de rápido desarrollo. Es imperativo que al emprender un litigio civil, todas las partes involucradas ejercen cautela y transparencia. Es evidente que esta familia en particular puede tener alguna información oculta que podría salir a la luz durante el proceso de declaración y descubrimiento. Pero dime tú, ¿qué opinas de todo esto? Regálame tu comentario. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.